El Cuchillo Parado Del centro de ese poblado Una guila de albolaba A llevar un cargamento Que su patrón le ordenaba Bajo un chaleco de maya Como si fuera un humano Ese animal llevaba Un kilo de polvo blanco Allá en la ciudad de Dallas Ya le estaban esperando Era José Luis Nevarios El que al animal mandaba Allá en las Islas Marías Un amigo se la daba Y al terminar su sentencia Se la trajo hasta Chihuahua Una mañana de marzo Oroquí Naga cruzó Un avión de contranarcos A distancia la siguió Y de un certero balazo La existencia le cortó Los gringos se sorprendieron Al ver a que el animal Mirante hazaña dijeron Quien te enseño hay que admirar Mirante es el mexicano Y hasta educa a un animal Vuela a Aguilán del Norte Vete a Chihuahua a Vistar Dile a José Luis Nevarios Que es tu linda águila real Pendejas está exhibiendo En un museo animal